Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera felicitar a todas las participantes de esta jornada, a todas mis compañías de su dirección y a todas las mujeres que estáis hoy participando de este webinar, por este Día de la Mujer Trabajadora, por esta posibilidad que tenemos las mujeres de destacar un poco un día después de una larga trayectoria profesional y en general en nuestra carrera. También quisiera agradecer al equipo del departamento, de la subdirección, la realización de estas jornadas, de todo lo que ha sido el programa y contactar con todas las ponentes. Evidentemente agradecer a cada una de las ponentes vuestra participación porque sé que hoy es un día muy especial y os habrán intentado contactar para hacer muchas actividades. Desde nuestra subdirección, que nos dedicamos, el nombre es muy complejo, gestión y coordinación de bienes culturales, nos dedicamos sobre todo a la salvaguarda, no usamos esa palabra que la de protección porque es más amplia, del patrimonio histórico. Desde nuestro punto de vista, el patrimonio histórico debe ser entendido como algo vivo, como algo en el que hay que participar. Ya nos, afortunadamente, hemos evolucionado igual que en el papel de la mujer en la sociedad. Hemos evolucionado y ya no es un monumento al que se ve desde fuera, sino entendemos el patrimonio como las, tanto, bueno, edificios históricos pero también todo lo que es la creatividad y lo que siempre hay que intentar que sea vivo, que forme parte de nuestra identidad, que forme parte de nuestro ser. Por ello, desde nuestro departamento hemos intentado, bueno, pues dar una imagen desde distintos puntos de vista de lo que nosotras extendemos como patrimonio y, evidentemente, que nos hablen de ello de manera totalmente independiente y con total libertad cada una de las mujeres que trabajan en esta tipología de patrimonio, desde el material, el subacuático, temas de arquitectura, temas de creatividad artística. Y, bueno, estamos muy ilusionadas con estas jornadas. Son las terceras que hacemos desde nuestro departamento y con la intención de tener este día un poco en las mujeres y el patrimonio desde distintos puntos de vista. Y, bueno, pues, ahora cedo la palabra a Débora para que empecemos ya las jornadas y con el deseo de poder aprender y poder compartir entre todas y todos. Muchas gracias. 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 Gracias.